En agosto, Arequipa celebra 472 años de fundación. Y Teve Mundo llevará a tocar nuestra tradición, nuestra fuerza, nuestra alegría y algarabía, de nuestro Corso de la Amistad. Este 15 de agosto, desde las 11 horas, celebremos juntos los festejos por nuestro aniversario. Teve Mundo transmitirá en vivo y en directo el Corso de la Amistad, que llegará a todo el Perú a través de Willax Televisión, con la co-conducción de Cecilia Valenzuela. Los espero este 15 de agosto para celebrar juntos el aniversario de nuestra tierra, la fiesta de nuestra Arequipa. El Corso de la Amistad llega gracias al auspicio de... El Corso de la Amistad